y esto le va a hacer caer un poquito la venda de los ojos de la autoestima que usted tiene por usted porque es probable que usted haga muchas cosas pero eso no le va a salvar el día que Cristo venga porque no es por obra que usted se salva usted me dice, si pero la fe sin obra es muerta, si pero no se refiere a esas obras de hacer porque usted puede hacer sin creer ¿de qué sirve? la que limpia la iglesia católica también hace la que lava los baños en la iglesia católica yo conocí a una mujer que comía santo pero era el pan de cada día y le pasaba un trapito y le besaba los pies y se subía una escalera y le besaba los tajos en las manos a Jesús y lo limpiaba y todo sin embargo estaba más perdida que el diablo y el día cuando conoció a Cristo se agarraba la cabeza y dice yo a veces tenía hasta ganas de dormir dentro de la iglesia católica hasta ver algo dice si la virgen me miraba o si caía una lágrima de sus ojos o si la sangre que estaba pintada ahí en las manitos de Jesús se hacía real y caía una gotita para mí la iglesia católica cree toda esa pavada que la virgen lloró y no saben que el cura que de noche le pone un tubito de suero con gotitas que caiga el otro día y dice ¡ay! lloró la virgen, lloró la virgen y ella esperaba que algo de eso sucediera de parte de Dios y ella me dice ¡yo, pastor! si me hubiera muerto antes, ¿qué me hubiera pasado? y estaría en este momento bien calentita, torradita, tostadita allá abajo abría la boca para respirar fuego y de adentro saldría fuego y tus ojos estarían ya quemados por el fuego y de las cuencas de los ojos saldría llama por tanta maldad de adorar imágenes y hacerlo al Señor tan poco siendo que Él es todo oh, insensatos si Dios no hace algo estos estaban con las lámparas vacías ¿qué dice Mateo 25? las insensatas ¿y qué eran estos? insensatos oh, insensatos ¿por qué? porque viendo no creen y escuchando no se perciben no se dan cuenta no se despiertan ¿y qué nos pasa a nosotros? dígale que está a su lado cada cual por su camino, ¿no? ay, santo Dios qué esperanza para el mundo con nosotros así por eso tenemos la oportunidad de venir a llorar delante del Señor diciendo si tú no me ayudas ¿qué puedo hacer yo, Señor? si tú no me socorres ¿qué puedo hacer yo, Señor? oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas ahora, acá es donde a mí me gustaría ser uno de los del camino de Maús porque yo a veces soy tan lento tan lerdo tan torpe para leer la Escritura que leyendo la Escritura no me puedo dar cuenta de lo que Jesús les habló a ellos porque Jesús no le pudo hablar ninguna cosa que no esté escrito en mi Biblia y Jesús les habló desde Moisés y por todas las Escrituras de Él y a veces yo digo Señor, ¿dónde estás Tú? en todas las Escrituras y tengo que descubrir en el libro de Esther ¿quién es Jesús? en el libro de Esther en el libro de Samuel ¿quién es Jesús? en el libro de Ruth ¿quién es Jesús? en el libro de Crónicas ¿cómo se manifiesta Jesús? ¿cómo se manifiesta Jesús en Éxodo? ¿cómo se manifiesta Jesús en Levítico? ¿cómo se manifiesta Jesús en Deuteronomio? ¿cómo se manifestó Jesús en Josué? ¿quién fue Jesús? en cada uno de los libros ahí está por eso Él dice y comenzando de Moisés siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado ellos no sabían que era Jesús ahora lo invitaron a quedarse por el Espíritu Santo por la gracia de Dios lo invitaron a quedarse porque era un propósito del Señor o lo invitaron a quedarse porque humanamente ellos eran bondadosos y como buenos judíos al caer la noche no iban a permitir que un forastero quedara afuera según la ley de Moisés no podían dejar que un forastero quede fuera de la casa entonces por las dos razones por la gracia y porque la gracia aunque ellos no le conocían pero permitieron que la palabra lo poco que tenían de Moisés o de la Escritura se activara en ese momento y le dijeran quédate con nosotros que se hace tarde y la que está a tu lado no diría lo mismo para Jesús quédate Señor que se hace tarde y hay tantas tinieblas que yo necesito que te quedes en mi vida en mi casa en mi hogar ¿está escuchando? quédate Señor que se hace tarde así que yo creo que fue la gracia del Señor que activó la palabra de ellos que estaba en ellos y ellos fueron motivados por el Señor no hacer algo por el Señor porque ellos para ellos el Señor estaba en la tumba en ese momento aunque ahora dicen estaba en la tumba vacía yo no sé estamos medio asustados estamos perplejos no sabemos qué pensar si las mujeres fueron y él no estaba en la tumba y uno de los otros fue y la tumba estaba abierta pero a él no lo vieron o sea que no estaba en el sepulcro ¿y dónde está el cuerpo del Señor? tenemos una fíjense el paquete que tenían que resolver ahí ¿qué dilema tenían en la mente esos muchachos? y ellos decían pero fíjate nosotros tenemos este problema porque las mujeres dicen que no lo vieron fueron los otros y a él no lo vieron a los ángeles tampoco pero el cuerpo del Señor tampoco estaba en la tumba hallaron así como las mujeres dijeron las piedras removidas pero el cuerpo no estaba ¿qué pensarían ellos? quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando con ellos a la mesa tomó pan ahora también podemos deducir que esos dos muchachos del camino de Maús eran más jóvenes que Jesús ¿por qué? porque según la tradición judía el más veterano el más mayor es el que hace la oración al presentar el pan a la mesa ¿están escuchando? así que tendrían menos de 30 años dos muchachones dos muchachones de 25 años 28 años tal vez que ellos le permitieron que Jesús tomara el pan e hiciera la oración estando sentados con ellos a la mesa tomó el pan Jesús y lo bendijo lo partió y les dio alabado sea tu nombre Señor ahora fue tan grande lo que recibieron que aquí no dice si se comieron el pan tomó el pan lo bendijo y lo partió y les dio entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron más él se desapareció y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras aleluya Jesús esto es una linda señal para usted cuando ora espere a que arda su corazón si se levanta la escritura como un témpano de hielo tírese a orar de vuelta algo te tiene que pasar algo tienes que sentir porque abriste un portal te fuiste a la presencia de Dios tú viste con él 10 minutos 20 minutos una hora dos horas no puede ser que te levante de la oración y como un como ese banco no sintió nada ¿eh? si no siente nada ¿qué? no hay Dios no hay Espíritu Santo no hay presencia no hay un sentir búsquelo no se levante de la oración si no sintió ¿y qué tengo que sentir pastor? ¿no ardía nuestro pecho nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? a veces no significa que siempre tiene que sentir algo en su pecho siente su presencia su presencia inexplicable pero es algo distinto de la hora normal de cada día entiende que pasó algo o un quebranto de arrojarse a sus brazos y llorar y no sabe por qué está llorando ¿eh? yo le dije a Macarena y a los nenes el día de la alerta roja yo me levanté y no pude ni siquiera desayunar tenía una cosa aquí en el estómago y digo ¿será que dormí mal? ¿qué me sucede? tenía una cosa dentro mío que me estaba molestando raro y después me puse a pensar en eso y cuando puse mi mente en eso empecé a decir señor no serás tú que me estás llamando a orar cuando dije eso suena el celular y el hermano Juan Ignacio me manda el mapa del Uruguay donde la mitad del Uruguay del río Negro hacia el norte todo rojo y dice estamos una alerta roja por tornados o un gran huracán que va a pasar por estas regiones entonces yo me vine a orar y cuando me levanté de orar fue tan grande lo que gemí clamé delante del Señor que un momento mi cuerpo se ablandó yo me quedé con los brazos tirados para adelante aquí y la cabeza tirada como sin fuerza y adentro de mí yo seguía orando y seguía orando por eso de noche les dije que acaso no es hermoso la presencia de Dios que nos da autoridad aún para desviar huracanes por eso a veces me enojo con ustedes y les digo ustedes todos los que escuchan parece que que le hablan cuando en los palotes ni siquiera saben discernir cuando es el pastor que habla y cuando es el Espíritu Santo de Dios que habla no tienen discernimiento ustedes tienen que pedir a Dios discernimiento para saber cuando es el Espíritu de Dios hablando en una palabra los tiene que tocar por eso los cultos de Dios los estableció de esa manera que haya oración que haya adoración para que luego la palabra se plante en nuestro corazón hola la oración y la adoración remueve algunas cositas y deja lugar para la semilla para que seamos edificados fortalecidos está escuchando no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras cuando nos abría las escrituras y cuando nos abría las escrituras son dos cosas increíbles cuando él cuando él nos hablaba porque él era el maestro era el amado era el bendito era el salvador era el Dios viviente que nos hablaba tiene que arder nuestro corazón al oír nuestro espíritu la voz de él algo adentro tiene que pasar mi cuerpo está cegado pero mi alma no está cegada mi alma que tiene sed de Dios cuando lo siento a él algo le tiene que pasar tienen que entender cuando él me habla yo tengo que saltar y darme cuenta que es otra voz que no son mis pensamientos que no era una persona que me estaba hablando ¿está escuchando? y luego cuando yo de corazón abro mi alma y me vuelvo a la escritura con hambre con deseo de que él me hable y la palabra me habla algo me tiene que pasar porque me abre la escritura ahí ya es el espíritu santo que me abre la escritura para edificarme diariamente entonces hay dos cosas que tienen que tocar profundamente nuestro corazón cuando él me habla por la escritura o cuando mis oídos oyen la voz del maestro que me habla muy bien ahí es donde usted tiene que entender una cosa ahí es donde viene fe ¿cómo viene la fe? por oír la palabra la palabra que me hable el Señor y me diga hola ¿cómo estás? no les conté la otra vez la experiencia que tuve a la horita de la siesta que tuve una pequeña visión yo no sé como dijo Pablo si fuera el cuerpo no sé si del cuerpo no lo sé pero yo me acosté y yo fui llevado creo que fui llevado arriba porque yo me encontré en un paisaje que no era de aquí de la tierra unos árboles con un verde tan profundo y hermoso una frescura en ese verde y un pasto alto como de 20 centímetros yo nunca vi un pasto verde tan así por algún lugar donde no haya pasado el pie del hombre tal vez por algún campo virgen cerca de algún arroyo ustedes pueden encontrar algún pasto porque el pasto se acostaba con el viento y había una brisa y de pronto adelante mío estaba ese personaje con un vestido como de seda blanco con abundante tela cantidad de tela porque usted se da cuenta que está la cantidad de tela al lado de él y como tenía se ve que era alto porque era grande y de pronto él se corre para el costado y me mira de frente y veo su barba y veo su rostro y él acariciaba un corderito chiquitito bien blanco como la nieve y me dice Rubén no me grita me dice con una paz me dice y con una sonrisa me dice Rubén y ahí en la visión yo no sé si mi alma estaba ahí en mi cuerpo pero mi tu 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 yo tenía un gozo dentro de mí una alegría cuando escuché que él me llamó por su nombre y parecía el gorgojeo de un bebé cuando usted le hace así y él se ríe que parece que se ahoga así me sentí parecía que me estaba ahogando y de pronto me desperté porque se me saltaba el estómago y ni bien me senté dije me llamó por mi nombre hay una parte de la escritura que dice que el Señor te ha conocido yo mira que te he conocido por tu nombre a quien fue que le dijo eso a Moisés y mira que te he conocido por tu nombre si me has conocido por mi nombre entonces venga con nosotros no nos deje abandonado en el desierto Señor ven con nosotros muéstrame tu gloria yo te pondré sobre esa roca y te taparé y verás mis espaldas mas no verás mi rostro porque carne no me verá mi rostro para que viva pero sabe que el Señor le llama a usted por su nombre me levanté y los miré a todos allí abajo en la cocina y no les dije nada agarré un latón de ropa y me voy para afuera y allí estaba nublado nublado gris 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 bien parejito y cuando estoy colgando ropa en la cuerda estoy allá digo Señor me llamaste por mi nombre Señor conoce mi nombre mire yo después de 30 años de servirlo que yo esté continuamente repitiendo Señor me llamaste por mi nombre y el Señor me hubiera dicho ¿qué te pasa hijo? claro que sé quien eres más cuando yo estaba con ese gozo miro hacia el cielo y donde pongo mis ojos en el cielo se abre plum 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 se abren como no sé como 10 capas de nubes para adentro todas así en redondeles todo en aros todo en aros pero no estaba el sol allá en el fondo había una parte que ya la nube se hizo tan blanca tan blanca como una nieve blanca brillante y ¿saben a qué? una cosa no estaba alumbrando el patio porque miré para el costado no estaba acá en mi pecho la luz yo digo salió de acá o vino de arriba porque había un tubo de luz yo digo ay Señor no poder filmar la cosa de ¿qué va a saber uno que le va a suceder? simplemente le sucede usted no está diciendo me va a pasar esto me va a pasar esto usted no lo sabe pero Dios está esperando que nosotros le busquemos para él manifestarse pero yo quiero a veces explicarles a ustedes cómo es que le busco pero a veces me temo que ustedes no creen ¿sabe por qué? porque he contado tantas intimidades mías con el Señor y la iglesia aún así no responde usted ve los bancos vacíos y usted dice qué incredulidad que hay en el pueblo de Dios qué falta de amor por las cosas de Dios qué falta de decir no yo puedo parar toda la tarea y me voy a la iglesia yo digo ay Señor solo tú sabes y yo no juzgo a nadie yo digo solo tú sabes porque Moisés un día tenía una lista de 70 y le faltaron dos y Dios no lo rechazó a esos dos que faltaron yo aprendo de la palabra que yo como siervo no debo juzgar a los que no están porque Dios sabe si están en el Señor o no están aquí porque no quieren estar con el Señor porque aquellos que no estaban aquí que no estaban en la lista que estaban en la lista pero que no se presentaron cuando cayó la unción sobre los 68 cayó también sobre los dos que estaban en la lista pero no estaban en el tabernáculo y allá estaban estaban en la lista y empezaron a profetizar y vino uno corriendo y dijo Señor fulano y mengano están profetizando allá y Moisés dijo sí y cuál es el problema impídelo Señor tú tienes celo por mí ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta sabes que peso encima me quita ojalá todos fueran como yo no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino uno cuando nos habla ¿en dónde les habló? vamos ¿en dónde? ¿en dónde? díganlo otra vez díganlo todos todos díganlo fuerte en el camino en el camino hay un solo camino cuando nosotros estamos en el camino Él nos habla cuando estamos en sus caminos Él nos habla Él dijo yo soy el camino cuando estamos en Él en sus asuntos Él nos habla no podemos pedirle a Dios que nos hable cuando nosotros en nuestro corazón no estamos en sus caminos no podemos pedirle al Señor que nos ministre cuando nuestro corazón anda afanado cuando Él dijo no os afanéis porque esas cosas buscan los gentiles pero vosotros vuestro Padre sabe que cosas tenéis necesidad cuando nosotros permanecemos en el camino Él nos habla ¿qué dice aquí? no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino ¿quieren más? no escuché ningún amén cuando Jesús iba en el camino no les habló cuando entró en la casa porque si no se hubieran dicho cuando nos hablaba en la casa algunos van a decir son capaces de tomar esa palabra diciendo no tenemos que estar en el camino tenemos que quedarnos en nuestra casa no tenemos que ir al templo en nuestra casa nos va a hablar porque el Señor les habló en la casa sabiendo el Señor que habrían muchas casas con células de oración para dar de comer que es el pan de vida entonces en la casa no les habló ¿qué le hizo simplemente? dio gracias por el pan y se los dio el pan de vida es la palabra de Dios por eso no hay registro que hicieron con el pan si no podía haber dicho y ellos tomaron el pan y salieron comiendo con gran gozo por el camino hasta encontrarse con los otros ¿no? ¿qué dice? y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos estaban los once más otros más que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan hermoso ¿no? mientras ellos aún hablaban estas cosas Jesús se puso en medio de ellos ¡uh! ¡aleluya! mientras estamos hablando de estas cosas ven Señor ponte en medio nuestro ponte aquí Señor ponte en medio nuestro no pecamos por desear verte ¿qué hijo no quiere ver a su padre? ¿eh? ¿qué hijo no quiere ver a su Salvador? usted no peca por decirle déjame verte Señor cuando se postre a orar usted no peca por decir déjame verte Señor por ahí algunos dicen ah hermano no ande por vista sino por fe pero ¿qué hijo no quiere ver a su padre? yo se lo digo todas las veces que oro Señor llévame contigo llévame contigo quiero verte quiero abrazarte yo se lo digo cada vez que oro y le digo dime ¿qué hijo no quiere ver a su padre? tú ves a mis hijos cuando lo veo a mi hijo llorando y me levanta las manitos y me hace así con los deditos como diciendo apurate yo lo quedo mirando y él me hace apurate y yo le digo Señor mira ¿y acaso yo no me voy a sentir igual? ¿qué hijo no quiere que su padre lo tome en brazo? yo quiero que tú me tomes en brazo mira tienes este ejemplo desde que nació Sara hasta Natán todas las veces que los niños me han pedido UPA yo le he dicho eso al Señor o sea que hace 18 años 17 años que le vengo diciendo al Señor Señor ¿qué padre no quiere? ¿qué hijo no quiere que tú le hagas UPA? llévame súbeme arriba súbeme arriba súbeme yo se lo digo porque es lo que yo quiero si usted lo desea si usted quisiera verlo ¿acaso usted peca con pedirle? usted no peca deje que los cielos se abran y que él le lleve deje que su cuerpo quede dormido dígaselo Señor son las 11 y media de la noche deja mi cuerpo aquí llévame a casa ¿cuándo va a sonar el despertador? ¿mañana a las 7? ¿a las 8? Señor mañana a las 8 menos 4 15 minutos antes me traes de vuelta estoy seguro que no voy ni a trabajar ni a estudiar ni nada me hago un culto aquí de 24 horas alabándote pero pida la escritura dice pedid para que vuestro gozo sea cumplido él quiere que tú tengas un gozo cumplido él quiere que usted sienta cosas increíbles él quiere lo que pasa que hay mucha incredulidad en nosotros tenemos que sacarnos a incredulidad y decir ya basta diablo vení a tomar mi mente y mi corazón yo soy lo que él dice que yo soy yo soy lo que tú dices que yo soy yo soy tu hija yo soy tu hijo y yo con todo el derecho pido llévame a casa padre llévame contigo no, no te digo en el rapto llévame ahorita pida y siga pidiendo y siga pidiendo no se canse de pedir pida hasta recibirme hermano pídale al señor dígale con todo mi corazón yo te digo llévame señor dígale señor es que tengo hijos pastor que voy a quedar con la noche aquí que si usted cree que no dejaría al señor más de 10 legiones de ángeles alrededor de su casa allí y mandaría ángeles que le lleven claro que si él dejaría su casa rodeada de ángeles y por ese tubo de ángeles llevaría lo llevaría hasta allá y en abrir y cerrar de ojos usted ya estaría allá con él ahora dígale señor donde me vas a recibir en un jardín o en tu trono o en una sala aparte como me vas a recibir o los ángeles me van a llevar a un lugar me van a poner otra ropa van a echar un jarrón de agua de vida para que esté pronto y preparado para ver al rey de reyes y señor de señores porque el libro de estar dice que para entrar a la presencia del rey tenían que estar durante 6 meses de afeites decía que de otro lado sacando los pelos del cuerpo depilándose y de perfumes y de cremas y fregando la piel para que no aparezca grasa sino para que aparezca perfume nada más y olor ni se imagina cuando la mujercita iba a la presencia del rey después de estar desde 6 meses meta a prepararse parece una porcelana aquella piel 6 meses de afeites y perfumes aromáticos para que el rey la llame ¿se puede imaginar? imagínese eso significa la iglesia Esther es símbolo de la iglesia cuando Esther ayunó y se presentó ante el rey y el rey le inclinó el cetro o sea todo el favor del rey hasta la tercera parte del rey no te será otorgada pídeme lo que quieras y el señor trata a la iglesia como que fuera Esther nosotros tenemos que mirar el libro de Esther como que nosotros fuéramos la iglesia y cuando buscamos al señor estamos una noche con el rey mmm que delicia ¿no? y usted debe prepararse en ayuno en oración para que de su corazón salga perfume salga amor salga victoria salga gloria salga bendiciones salga palabras de amor no queja dile aquí a tu lado por favor no le cuentes al rey de tu reino miserable aunque ya sabes que él lo sabe tú sabes que yo tengo un reino miserable pero deja señor no quiero hablarte de mi reino quiero adorarte y preparar mi corazón para que tú me hable de tu reino porque él dijo el reino de los cielos se ha acercado pero nadie le pide al señor que le hable del reino de los cielos señor háblanos de tu reino que le hable de tu reino de tu reino que le hable